¿Qué tal estos negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial? Con Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. Consejos prácticos para el manejo inteligente del dinero. Es lo que tendremos en el diálogo de Paola Rueda con Diego Martínez. ¿Cómo entrenar el cerebro para ser más felices? Nos lo cuenta la conferencista, escritora y neuroentrenadora Marzolay de Medina, quien nos visita desde Miami. ¿Y cómo generar una experiencia que sea memorable de cara al cliente para generar lealtad? Nos lo cuenta Hugo Sáenz de Clientex. Hoy en Negocios traemos a Diego Martínez para hablar de un tema maravilloso y es el tema de inteligencia financiera, de cómo esa educación desde la casa, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento es fundamental. Pues Diego, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa aquí la vamos a resolver. ¿Cómo llega ese tema a la vida de Diego para tomar la decisión incluso de hacer su propio emprendimiento, de ayudar a otros a entender el tema de la educación financiera? Imagínate Paola, mi familia se quiebra, mi familia y yo quebrados. Y uno empieza a preguntarse, pero si yo soy profesional, si yo tengo esto, si yo tengo esto, otro, pero no sé salir de una quiebra. Entonces de ahí nace mi empresa, porque llega el momento de decir, a mí me han enseñado un montón de cosas para las empresas, pero para mí, yo qué he aprendido para mí. Ahí fue donde empecé, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y lo primero que le dije a mi familia, salimos porque salimos. ¿Cómo? No tengo idea. Pero el propósito estaba. Así nace mi empresa de educación financiera. Educación financiera, entendiéndolo como que desde los primeros años de vida uno debería hablarle incluso a los hijos del tema, ¿no? Imagínate que es que educación financiera no la recibimos en colegio, no la recibimos en una universidad, la recibimos en la casa. Entonces, tu papá, tu mamá te puede decir mucho, hijo, ahorre, hijo, pórtese bien, pero si siempre ve al papá y a la mamá endeudados, al papá y a la mamá portándose mal con el dinero, ¿qué vas a aprender vos como hijo? A portarte mal con el dinero. Entonces mira que desde ahí empieza la educación financiera. ¿Yo qué le estoy transmitiendo? Desde el ejemplo, no tanto. Desde el ejemplo. No hable tanto, a ver, ¿cuáles son los hechos? Es que el ejemplo es el único componente con el cual nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos por modelaje. Vemos a esta persona, ay, esta persona tiene una camisa que me gusta mucho, yo quiero esa camisa para mí. O vemos a esa persona, uy, esa persona como huele rico, yo quiero ese aroma para mí. Así es que aprendemos nosotros. Lo mismo pasa con la educación financiera, modelaje. ¿Qué podríamos decir, Diego, que sea como ese punto de partida para que quienes nos están viendo hoy tomen conciencia de la importancia no solamente de esa educación financiera, pero dirán, ah, pero es que yo como que de aquí para atrás no lo he hecho. ¿Cómo a partir de hoy puedo generar un cambio en mis hábitos, por ejemplo, de consumo, de administración, de ese dinero? Lo primero es tener la decisión que se puede llegar más lejos. O sea, las personas, cuando estamos hablando de educación financiera, es porque queremos llegar más lejos. Tenemos el derecho y el deber de llegar más lejos. ¿Cómo? Todo el tema financiero no se resume a números. Los números es lo último. Lo primero es la emoción. Cuando ustedes montaron de pronto alguna empresa, la montaron por emoción. Vení, sí, la vamos a hacer, esto y aquello. Luego, esa emoción, cómo la aterrizamos a nuestra vida. Y por último, ahí sí viene el número. Pero educación financiera, la utilizamos es para llegar más lejos. Siempre. ¿Y cómo lo podemos hacer desde ya? Tomando la decisión. Queda clarísimo que la felicidad se puede aprender con un adecuado entrenamiento del cerebro. De eso nos viene a hablar hoy aquí en Negocios en tu Mundo, Marzolaide Medina, que es conferencista, escritora y entrenadora en Neurofelicidad. Bienvenida, Marzolaide. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Además, porque siempre me encanta compartir todas estas herramientas que le pueden ayudar a las personas a mejorar la calidad de vida. Marzolaide, expliquemos cómo es eso de que la felicidad se puede entrenar en el cerebro. Sí, Juan Carlos. Definitivamente el cerebro se puede entrenar para lo que nosotros querramos. Así que, si queremos ser felices, nos podemos entrenar en el día a día para lograr este estado de plenitud y felicidad que todos los seres humanos deseamos. Porque a la larga, la felicidad es eso que es esa búsqueda más antigua que todos los seres humanos hemos estado buscando. Y es en lo que pasamos toda nuestra vida, en ese suceso, buscando esa plenitud. Cuando buscamos un logro profesional, personal, académico, siempre lo que estamos buscando es la felicidad. Entonces, a través de un adecuado entrenamiento del cerebro se puede lograr ese estado de plenitud. Marzolaide, usted especifica siete áreas, que podríamos decir siete poderes, a través de los cuales ejercitar el cerebro para la felicidad. Y el primero de ellos es absolutamente hermosísimo porque es el que tiene que ver con esa gratitud que debe estar permanente con nosotros en el día a día. Sí, Juan Carlos, hay siete poderes maravillosos que además están comprobados científicamente porque a los seres humanos nos ocurre algo muy particular y es que es casi que uno dice, te amo y dice, está comprobado científicamente. ¿Cierto? Entonces, estos poderes tienen esa maravilla y es que están comprobados científicamente y tiene además otra maravilla y es que son gratis. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Así que el primero de esos poderes que les voy a compartir hoy es la gratitud y es esa capacidad de agradecer por las cosas que tenemos, de darle valor a lo que tenemos y no darle tanta importancia a las cosas que aún no hemos logrado. Y aún no hemos logrado no significa que no vayamos a lograr, significa que aún no las hemos logrado, pero que tenemos en nuestro entorno y en nuestra vida muchas cosas por las cuales agradecer a veces le quitamos mérito a cosas tan simples como respirar. No nos damos cuenta que estamos respirando y que tenemos la fortuna de respirar. Y no se trata ni siquiera de pensar que hay personas que no pueden respirar y que están en este momento conectadas a equipos y a máquinas y cosas de esas, sino que no se trata de comparar, sino se trata de mirar lo que tú tienes y darle gracias a la vida, a Dios, a quien sea que tú le quieras agradecer, al universo, por las maravillas que acompañan tu vida en el día a día. Hacer un ejercicio de agradecer cinco cosas en la mañana y cinco cosas en la noche antes de acostarse hace un efecto maravilloso en el cerebro porque le hace concientizar de las cosas que tiene en el instante y le resta importancia a las que aún no ha logrado. Están sucediendo grandes cambios en el mercado organizacional, en las empresas, y eso tiene obviamente un impacto sobre el mercado laboral también. Vamos a hablar de ese tema con José David Restrepo, ese último reporte que la gente de Liget Harrison encontró a nivel nacional y a nivel global. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, pues contento de estar acá. Como bien lo mencionabas, Liget Harrison es una firma muy juiciosa en los procesos de investigación, de recolección de datos y todos los años procuramos compartirle a nuestros asociados, clientes y afiliados los diferentes resultados de lo que vemos en nuestros procesos de consultoría organizacional y lo que está impactando en los cambios de las empresas, qué está sucediendo, por qué se están dando, hacia dónde se está moviendo y para qué nos deberíamos preparar a futuro. José David, y en lo que tiene que ver con las causas de ese cambio en las estructuras de las organizaciones, de la forma de hacer las cosas, ¿qué podemos decir que han descubierto en sus estudios? Juan Carlos, pues fue un año muy movido, hemos tenido muchísimos, muchísimos cambios. Las empresas están encontrando con un contexto de cambios multivalentes que tienen múltiples causas, múltiples consecuencias y están teniendo que reaccionar a esos frentes, están teniendo que ser muy ágiles, están siendo muy exigidas desde el punto de vista de capacidad de aprender, de capacidad para movilizarse, de tener agilidad en esa respuesta y casi todas las empresas que hemos estado acompañando digamos que están respondiendo a cuatro grandes variables. La primera, sostenibilidad, es decir, muchas de las empresas que han tomado decisiones de hacer cambios en sus estructuras, en sus modos de operación, responden a cómo ser más sostenible en el tiempo. Puede que hoy esté bien, pero no me puedo confiar porque efectivamente este mundo está cambiando muy rápidamente y no podemos esperar a estar mal para reaccionar. Entonces, la primera variable te podría decir es sostenibilidad. La segunda variable tiene que ver con transformaciones tecnológicas. El 50% de los cambios están dándose porque tenemos nuevas formas de operar, nuevas tecnologías y eso nos genera cambiar el tipo de empleo que tenemos. Tenemos que cambiar de procesos más operativos a procesos más automatizados y eso implica contar con personas con unas competencias y con unas habilidades diferentes. El tercero, pues necesariamente reaccionar a unas situaciones de mercado, unas variables económicas, ambientales y sociales que están cambiando fuertemente y que nos están amenazando en el buen sentido de la palabra y nos obligan a ser muy rápidos en ese contexto. Y la última, pues básicamente garantizar que lo que estamos haciendo hoy sea sostenible a futuro, que tiene mucho que ver con la primera, pero esto tiene que ver más con asegurar el proceso, ser eficiente, tener unos costos adecuados, entonces también tiene que ver con temas adecuados desde el punto de vista de costo y beneficio para las compañías. José David, y obviamente en todos esos cambios, reestructuraciones, hay unas personas que entran y hay otras que salen y vamos a hablar de ellas. Primero, de las que se quedan, que hay que trabajar con ellas porque además me imagino que se crea un ambiente de incertidumbre cuando ve que hay grandes cambios y que otros están saliendo y podrían pensar que ellos también van a salir. Bueno, Juan Carlos, yo pienso que ese es tal vez el primer reto que tenemos en estos procesos de transformación organizacional y que tienen las empresas. Primero, mantener su buena reputación empresarial, seguir siendo atractivos como empleadores y seguirse manteniendo vigentes en el mercado y que las personas que están adentro mantengan su nivel de compromiso, su nivel de productividad y puedan seguir aportando en la compañía. Y hoy en negocio les traigo una historia de emprendimiento. Hace nueve años nace una idea de negocio que luego se transforma. Hoy se llama Alimentos Oro Verde, ¿no, Luis Fernando? Alimentos Oro Verde. Y han pasado muchas historias en estos nueve años, pero quizás deberíamos empezar por una de ellas y es un aprendizaje que valga la pena, sobre todo para nuestros televidentes, que nos ayude a entender la importancia de reinventarse y repensarse. Yo diría que es cuando en un mundo tan competido como es el mundo del snacks, en una ciudad como Medellín en donde existimos muchas personas buscando una idea de negocio para desarrollar y en una saturación como la que existe en la fritura de papa, de plátano y de todos los diferentes snacks, vemos una oportunidad de crear un producto el cual denominamos papa, pimienta, limón. Hoy esta papa podemos definirlo como un fenómeno de innovación y de gran aceptación. Pero uno podría decir, a ver, muy interesante tener un muy buen producto, pero si no tenemos la forma de llegar con ese producto a ese cliente final y ahí viene una forma también de reinventarse y es pensar en cómo generar esos vasos capilares que me ayuden a llegar y cada vez impactar mejor. ¿Cómo es ahí ya como todo esa negociación? Hemos hecho distintos avances en la manera de cómo comercializar y de cómo hacernos visibles desde la idea y desde la materialización del producto como tal para que de hecho de jóvenes adultos haya una inclusión en el consumo y que nos ha venido dando resultado. Claro que no podemos desconocer que hay articulaciones con algunas economías de escala como este 1. Hoy estamos presentes allí. Estamos en algunos autoservicios tradicionales, estamos en algunas universidades y colegios, tenemos personas que se enamoraron del producto y las venden de forma directa, ayudamos el producto también en muestreos y eventos sociales de amigos y del network directo. Pero es que yo quisiera como devolverme un poquito en el tiempo, es que si uno se devuelve y habla desde el punto de vista del mercadeo, pues muchos conocidos y amigos te hubieran dicho pues te enloqueciste hombre, ¿cómo que el mercado de las papas? Pero si ahí están grandes marcas, ¿qué te vas a meter ahí? Y de hecho esa fue una de las respuestas incluso de la familia. Luis, las papas, ¿quién no hace papas? Mira que en la calle hay carritos haciendo papas, la papa artesanal es un mercado muy difícil y más que aceptación, primero hubo cierto rechazo de la parte primaria familiar y de amigos. Luis, pues tu mundo es otro cuento, mira que vos iniciaste fue con otro producto, metete únicamente con lo que estás haciendo y si hubo gran resistencia y sobre todo por la idea. Enfócate, porque es que estás con guacamole, ¿cómo así que papas? ¿cómo así que vas a combinarle eso? Te vas a salir del mercado, es más, yo creo que hay un gran aprendizaje para los emprendedores y emprendedoras y es esa templanza que hay que tener muchas veces para mantenerse en la idea y no tirar la toalla. Lo primero es que yo soy bastante terco y en medio del no de mucha gente de parte mía la insistencia estaba en que ya veníamos haciendo papa natural y reconociendo un poquito que tantas oportunidades había, pero cuando vemos la posibilidad de desarrollar un producto nuevo que realmente nace en Antioquia, eso en el país apenas están empezando a hacer y a desarrollar, de hecho no sé hasta dónde valga la comparación pero hay una gran marca de multinacional que hoy tiene un producto que se llama Lima Pimienta y lo hace siguiendo lo que ya vio hacer en artesanos como nosotros, lo han comparado y siempre se devuelven a nosotros, no mira es que la pimienta de ustedes es distinta, el sabor si bien pica no satura, todos esos comentarios fueron los que avivaron la terquedad, hoy es una realidad. Hoy en día existe una alarma por la presencia de edificios enfermos por la mala calidad del aire, sobre ese tema le preguntamos ¿qué es un edificio enfermo? A Marco Polo que es el director comercial de la firma Servipáramo. El síndrome del edificio enfermo es como su nombre lo indica una condición que es propia de la instalación, es decir, el edificio produce una serie de síntomas en las personas que desarrollan su actividad al interior de ellos. ¿Qué ocasiona esto? Afecta la calidad de vida de las personas que trabajan, laboran o conviven dentro de ambientes cerrados, reduce en gran número la productividad de las personas, aumenta la probabilidad de que se cometan errores si estamos hablando de desarrollo de actividades laborales o que requieran concentración. muchas veces las personas nos encontramos con que no rendimos o nos sentimos mal cuando estamos desarrollando nuestras actividades y no encontramos la razón exacta. Nuevamente me dio dolor de cabeza, comentarios como eso, me ha estado picando la nariz todo el día, no me he podido concentrar y ¿qué sucede? Cuando nos retiramos de la instalación estos síntomas desaparecen, ese es digamos un punto clave. Cuando ya hablamos de que los síntomas persisten ya ahí sí podemos hablar de una enfermedad como tal, pero cuando un gran número de personas, más de un 20% de las personas que utilizan o conviven en una instalación comienzan a presentar síntomas parecidos que al salir de la instalación desaparecen al poco tiempo, hablando de un espacio entre 15 minutos y media hora ya se puede establecer que es en el edificio en la instalación hay un síndrome en el edificio enfermo. Marco, ¿y cómo se define esa calidad del aire al interior de los edificios? Calidad de aire interior digamos es muy fácil de definir basado en el nombre como tal, pero siendo más específico nos referimos a la calidad de aire al interior de las instalaciones. Tenemos que en el ambiente en el exterior hay una calidad de aire que normalmente nos preocupa mucho las instituciones de control ambiental están muy atentas a medir estas condiciones y de hecho eventualmente ya hemos visto casos de alerta que se presentan en varias ciudades del país con respecto a la calidad del aire en los exteriores pero normalmente a nivel de las áreas internas de los edificios de nuestros hogares de las oficinas se van acumulando una serie de contaminantes que son propios de la actividad humana nosotros mismos emanamos gases y una serie de contaminantes que si la edificación no tiene digamos la ventilación adecuada o el diseño pertinente que es muy común se comienza a afectar la calidad del aire en general y esto a su vez afecta el desarrollo de la actividad de las personas y la calidad de vida de las personas y hoy en historias de negocios altamente inspiradoras inclusión y sostenibilidad vamos a compartirles el caso de la institución educativa agroecológica La Playa una iniciativa de la compañía de María La Enseñanza en Tumaco que está impactando la comunidad de la mano de la diócesis y sobre todo de la población Santa Juana una mujer del siglo XVII supo volver a descubrir el valor de la educación y ella tenía muy claro que educar una mujer era educar una familia y transformar la sociedad hoy la compañía no solamente educa pues mujeres en la playa en concreto es una educación mixta y pretende que la gente del lugar se apropie de los valores de la tierra se apropie de sus riquezas culturales y desde allí transforme el medio por eso nuestro proyecto educativo en la playa es agroecológico es un lugar donde la naturaleza habla y donde es fundamental educar educar a los jóvenes en valorar esa naturaleza y hacerla productiva también por eso se tiene el proyecto de la granja y para las mujeres el proyecto del taller tratando de que se formen ciudadanos para la para el bien de la región en la playa se fundamenta el valor de la alegría a pesar de tanta pobreza de tanta falta de lo mínimo de las cubrir necesidades básicas la alegría permanece en los niños en toda la comunidad educativa los rostros de los negros nos devuelven una alegría que no tenemos nosotros el eje central de la institución educativa agroecológica la playa es el proyecto agroecológico porque trata de llevar a los estudiantes a ser participantes del trabajo recuperar todo lo de sus ancestros valorar los cultivos propios que les van a dar unos beneficios familiares sin afectar su salud por lo que en el pacífico colombiano hay zonas de puros sembrados de coca allí lo que queremos apoyar y resaltar es el amor a la tierra y que los niños cultiven lo que va a ser cubrir las necesidades básicas en la familia todo lo que tenemos en la playa responde a un proyecto educativo al estilo de Juana del Estonar con un acento muy fuerte en lo humano un proyecto humanista y en la mujer entonces las mujeres del taller han sido y son todas exalumnas hijas hermanas nietas de la gente del colegio pues cierto de la gente del colegio algunas de las que empezaron empezaron pues como eso pero luego se capacitaron y son ahora maestras del colegio entonces está inclusive en la misma área en este momento el taller y sí funciona muy en conexión con todo el proyecto educativo de agroecológico la playa y así hemos llegado a la parte final de nuestro programa la invitación para que nos sigan en nuestro canal de youtube donde semanalmente estamos subiendo nuevos videos estamos como negocios en tm en twitter nos pueden seguir en las cuentas arroba paola roda lópez arroba juan carlos y en la cuenta del programa arroba negocios en tm en instagram estamos como arroba negocios en tm también publicando fotografías de la actividad durante la semana en el mundo empresarial nos vemos la próxima semana para aprender y disfrutar del mundo empresarial con paola rueda y juan carlos y a pez